hola 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 amigos de generación mma estoy vamos encantado porque tengo un súper colaborador normalmente le veis como entrevistado él es dan ibárez cómo estás muy bien y ya me ha hecho el favor de venir aquí como colaborador y claro se viene un eventazo yo el romero contra israel a las hañas el título de fiendes real las hañas y tener a una analista como puede ser danibárez vamos es un auténtico placer dime rápidamente cómo te parece este evento así en pocas palabras para mí va a ser un choque de trenes brutal son dos luchadores muy muy experimentados pero bueno yo creo que adesaña puede ser el favorito de esta pelea ya ha dicho un poco cuál es su favorito ha dicho que va a ser un choque de trenes pero no va a ser lo único de lo que vamos a hablar en el programa porque porque hemos tratado la casualidad que se ha disputado el cinturón de las 125 libras sabemos que danibárez pelea en esa división y nos va a su opinión de lo que ha sido la pelea y también de cómo se queda la división aparte entraremos a debatir sobre la parada que tuvo jon putelaba en el último ufc y por supuesto vamos a analizar esta cartelera pero ya sabéis que nada esto se puede hacer sin los sponsors que importantes son los esposos no dani totales todo es todo si no tenemos sponsors no podemos sacar las cosas adelante estamos en un deporte en el que se necesita y de cara al verano que ya viene el buen tiempo aquí ya han empezado las más clitas ha podido ir ya si aún aún ha ido ya fui yo a la que abrió el domingo el domingo una locura pero cuando empiezan las más clitas en valencia significa que ya hay calor el tiempo ya y tú no lo necesitas porque tú estás siempre preparado pero gente como yo necesitamos de fuerza bruta para ponernos bastante fuertes de cara a esa operación bikini a ver si esta vez sacamos la tableta que hace años que no la veo pero está está ahí está ahí está ahí escondidita vamos a ello lo primero hubo un evento en el que lo que se batía era quién iba a ser el nuevo rey de la división de las 125 libras de tu división dani que cuéntame qué viste en la pelea pues vi al brasileño muy 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 fuerte y lleva una racha de victorias brutales y lo único malo es que no dio el peso y para mí es una gran cagada porque yo creo que son los últimos las últimas oportunidades que tenía el otro luchador de poder obtener el cinturón y si hubiera ganado no se lo hubiera llevado por culpa de es una irresponsabilidad creo yo no dar el peso en un cinturón ni un evento como su UFC sobre todo cuando ya lo has dado con anterioridad que alguna vez has fallado del pesa ni no yo no dar peso pero yo creo que falló quizás porque como cuando es por cinturón tiene que dar el peso exacto no hay ninguna libre de margen pero se pasó dos libras y media sí se pasó bastante se pasó bastante es decir no afino que puede haber pasado en un campamento o en una preparación de con tus nutricionistas para que en el día más importante para el peso no lo ves pues la verdad no tengo ni idea no sé si subiría mucho de peso porque se le veía muy muy fuerte a ese luchador al lado de del otro chico y la verdad que no sé qué le habrá pasado él solo él lo sabe fue una pelea muy bonita hubo buenos intercambios en algún momento incluso el propio benavides estuvo a punto de darle la vuelta a la pelea vimos a figueiredo a punto de ganarle también en el suelo y luego de finalizarlo con qué te quedas de figueiredo pues que es un luchador muy grande para la categoría pero tiene mucha envergadura pero no mide tanto yo quería que medía más pero mide unos 65 y al lado del otro chico mide unos 63 se veía mucha diferencia de también como a nivel corporal y eso y una calidad muscular brutal y que se le ve un luchador muy muy potente también muy inteligente tiene una manera de pelear así que está todo el rato metiendo presión con las manos bajas pero bueno tiene buenos detalles de a la hora de los intercambios que se cubre bastante bien y yo creo que si consigue dar el peso yo creo que va a estar bastante tiempo con el cinturón creo yo creo yo no sé a lo mejor luego me equivoco que su UFC y todo puede cambiar en cualquier pelea en UFC puedes ganar puedes perder el nivel es altísimo pero sí que dio esa sensación de que pasar por encima de Benavidez que es uno de esos reyes sin corona del UFC al igual que Alexander Gustafsson podría ser el mejor 205 que nunca ha tenido el cinturón en Anderson Frankie Edgar que aunque lo tuvo en el peso ligero no lo ha tenido en el peso pluma Benavidez era ese hombre que siempre estaba como el segundón y que nunca consiguió el título y sin embargo figueiredo le ganó en las dos partes del juego sí totalmente ya en su día ganó Benavidez a a Henry Cejudo que eso es tener un potencial brutal que no lo podía proyectar y estamos hablando un campeón olímpico pero es que yo vi a figueiredo como un punto por encima lo veo un punto por encima de la categoría quizás no sé a lo mejor luego se llegue otro luchador y por el estilo de pelea que tiene choque bastante con él pero por ahora es que lo veo muy potente hablas de potencia y es que figueiredo que tiene creo que siete victorias una vez rota en el UFD ha finalizado cinco de esas peleas y en tu categoría de peso es complicado finalizar y encima la UFC sí cinco finalizaciones es a la potencia de la que hablamos además no sé si te fijaste en la guardia que pone y tal en algún momento parecía que se movió un poco como McGregor muy de sacar esa mano y al final consiguió ese knockout que fue espectacular sí yo creo que a ver se acabarían knockout igual quizás o en finalización pero también tuvo que ver un poco el choque con la cabeza que a cámara lenta se ve como muy lento pero luego a cámara rápida a lo mejor haces así te entra una mano ya y ya como que te condiciona un poco no porque fue un choque con la cabeza automáticamente ya chorrar sangre que eso se notaría bastante dolor imagino sí luego normalmente los peleas decís que en pelea la adrenalina y tal te quita pero un cabezazo un cabezazo se nota y tampoco ya muy entrada la pelea bueno pero ya van bastante caliente llevan mucho ritmo pero yo creo que eso te condiciona un poquito un poquito sí que te condiciona seguro y luego también pasa una cosa por la que era muy importante que tú vinieses que siempre que hablo contigo hablamos del futuro de la división y es que se da una situación me parece súper extraño normalmente el campeón de ufc es el mejor peleador de su peso del mundo porque ufc es la mejor y figueiredo para empezar gana benavidez por lo tanto es el mejor de las 125 libras no es campeón porque como hemos dicho la base de peso pero es que tienes a henry cejudo que a priori es mejor que tú entonces no eres el mejor de tu peso y a dimitrius johnson que ya sabes que está por ahí que si volviese no sé si ganaría pero me imagino que sí sí daría a guerra seguro que sensación no ser el mejor de tu categoría pero no eres el mejor del mundo claro pero bueno también me gustaría vender también henry cejudo contra fideiredo no sé sería un diferentes estilos pero puede haber sorpresa incluso ahí pasa que henry cejudo hasta ahora muy muy potente muy potente pero yo creo que estos luchadores pelean en 57 pero yo creo que pueden pelear perfectamente el asiento o sea en 61 kilos en la categoría de arriba da la sensación de que cortan más que tú no sí sí cortan bastante bastante y contra dimitrius johnson ves esa pelea esa alguna posibilidad a figueiredo no está en ufc pero quiero decir si volviese a ufc pues no lo sé la verdad porque es que ahí es tan raro porque benavidez le ganó a cejudo cejudo le ganó a dimitrius johnson siempre hay alguno que pueda dar una sorpresa es ese triángulo de las mma del que hablamos muchas veces que no significa que si ha ganado es que cada estilo es un mundo y a lo mejor tú le puedes ganar a alguien y tú ganarme a mí y yo ganarle al otro es que es un mundo la verdad y luego muchas veces me comentáis que si yo pelease igual que a entreno que hago los sparring sería mucho mejor cada pelea es esta pelea me encontraba un poco mal no tenía piernas lo que sea al final si dependes de la pelea en concreto del día claro cada pelea es un mundo y es tú puedes controlar lo que haces tú no lo que hace el otro luchador y cada uno lleva su plan una manera de luchar tú te puedes preparar más o menos pero a la hora de la verdad todo puede pasar la verdad bueno pues vamos directamente a la gran pregunta la que te hago con miedo siempre que te hablo pero te veo optimista cómo está en la división de 125 a nivel global y en el ufc ahora sí ahora la verdad que bastante bien porque le están dando un poquito de visibilidad ya haciendo el cinturón han el año pasado a final de año bueno creo que a final de año más o menos ficharon a un chico que yo conozco de rusia que se llama áscar áscaró que también tiene buena proyección está muy bien posicionado nulo con brandon moreno y luego la ganado le ganó al team eliot y luego también hace poco ha fichado un nuevo chico de la república checa o sea que que da un poco de esperanza aún sabes y volvió brandon moreno como has comentado ahora a pelear otra vez como con yursia formiga y yo creo que son contendientes al cinturón quien gane esa pelea seguro sí por supuesto pero justo cuando se estaba haciendo esta pelea se habló mucho de si figueiredo como nada el peso gana no habrá un campeón porque henry cejudo ya se lo han quitado se hacía la pelea entonces ahora mismo en ufc no hay un campeón de haciendo de cinco libras no te da un poco de miedo que eso vaya a desembocar en un no hay división solo hay peleadores a ver daba más miedo antes cuando una vez ganó cejudo y ha subido de arriba hubo un como estanco ahí sabes y se paró bastante pero ahora yo creo no creo que fichen a un luchador para luego de repente decir ya cortamos la categoría están luchando bastante en australia también pelea mucho el cai cara este y está teniendo bastantes peleas o sea que no creo que haya problema ahora yo es que ayer justo preparando el programa me planteaba pero cuál es el problema real con la división vale que los campeones de esta división normalmente no venden pero y que porque vamos a quitar la división de peso porque el campeón no venda sigue siendo una cartelera y siguen siendo personas individuales quizás lo que tendríamos que pensar es dejemos de darle tanto bombo a esto y cuando haya un campeón mejor pues será una división más entretenida y cuando haya uno menos pues un menor a mí personalmente por ejemplo la lucha del otro día a mí de metro y johnson me encanta su manera de luchar a lo mejor gita para el público no le guste mucho pero a mí me encanta pero viendo la pelea el otro día eso sí que tiene que ganarse fans eso la pelea estuvo muy bien no tiene nada que ver con otra o sea que no tiene diferencia de otras peleas de otras categorías a mí me gustó bastante la verdad y muy vistosa yo creo que lo que queda es que os quitemos la guantilla para que el impacto sea un mayor y que se haya más caos porque debe ser la única excusa que se puede poner que quizás haya menos finalizaciones no fue lo único que vimos en la cartelera no era la cartelera con mejores nombres pero pasó algo que ha llamado la atención a mucha gente y es que de nuevo los árbitros están en el punto de mira si te parece dan y vamos a escuchar la reflexión de mi árbitro de cabecera jesús arjona y luego lo comentamos nosotros hola gonzalo me has preguntado qué opinó sobre la pelea de cutelaba contra ancalaer vale y decirte que bueno es que hay poco que hablar es una el hábito que viva el dólar pues es un hábito que tiene mucha experiencia pero que en este caso es una parada muy muy anticipada para parecer no creo que para todo el mundo creo que todo el mundo vio lo mismo menos el árbitro quiero suponer que lo paró para para por la seguridad del peleador y tal pero es que yo no había el riesgo es verdad que el cutelaba hace unos movimientos un poquito como si estuviera acá o mareado pero pero no sé yo veo claro que es un juego para que el otro entre o provocando yo personalmente no lo había parado nunca y para mí es una parada demasiado demasiado temprano para muy rápido de haberle dejado es una pena una gran pelea lo único bueno es que ya están diciendo que habrá revancha con que es lo único bueno que puedo decir y poco que hablar técnicamente de la parada venga un saludo bueno pues ya hemos escuchado a jesús arjona que opina que sí que es una parada bastante tempranera creo que en eso todos estamos de acuerdo no sí en directo se podría ver otra cosa pero luego cuando se ve a cámara y alentar es que prácticamente no entra ningún golpe y fue una parada para mí una cagada del árbitro y lo peor es que le dieron perdedor por cao al luchador encima por cao que debería ser técnicamente cao pero yo creo que todo mundo somos humanos y podemos tener errores pero bueno luego hay que corregir no y para mí esa pelea debería ser nulo porque es un fallo humano que no somos máquinas pero porque eso le va a contar así para siempre y es una auténtica gada para mí si dijo jon cutelaba que iban a pelar el resultado es probable que lo cancelen pero de todas formas creo que el problema que hay aquí y voy a tener la opinión impopular es de jon cutelaba no del árbitro es decir el árbitro para las peleas para intentar proteger al peleador si tú tienes el interés de voy a intentar engañar a mi rival para colar de un par de manos tienes el riesgo de que también engañes al árbitro que es lo que ha pasado es una parada tempranera sí porque hemos visto que todos todos lo hemos visto que estaba bien el pelador pero es culpa no el árbitro sino de jon cutelaba quizás el árbitro podría haber esperado a ver si cae al suelo claro por lo menos que toque el suelo porque en este en mma no hay cuentas de protección con el boxeo y demás y no se puede hacer parar para ver si está bien o está mal entonces hay que dejar un poquito porque estamos hablando del mejor evento del mundo hay que cuidar la integridad del luchador pero hay mucho dinero por medio no todo es el dinero pero joder es estamos hablando de mejor evento del mundo y el mejor niveles dejar un poquito más por lo menos si de todas formas yo quiero por mi parte remarcar eso que está cuidando de su integridad ya el peleador el árbitro no para las peleas para irse a su casa sino para intentar que el peleador reciba el menor daño posible cuando vemos la pelea de amanda nunes contra ronda roussi la parada es de pie porque ronda roussi no aguanta más los golpes es verdad que era más claro y el árbitro que para eso está entrenado ve perfectamente los golpes que entran o no es verdad también lo que dicen jon cutelaba seguía sacando claro no es que se defendí eso no es que estaba atacando y no te recuerda un poco no es lo mismo pero quizás lo que pretendía un poco hacer jon cutelaba es lo que hacía también anderson silva de moverse un poco engañar un poco raro poco raro la verdad pero es que luego hemos visto peleas que han sido auténticas sangrías y las han dejado seguir o sea no no tiene tampoco mucho sentido la verdad entonces veredicto final que podemos ponerle a esto que mal para por el árbitro porque evidentemente estaba bien que por lo menos que toquen el suelo que sea más evidente que ahora no quedado y por mi parte que jon cutelaba que se plantea que se intenta engañar al rival puede engañar al árbitro total total pues dani acabamos esta primera parte del programa y nos vamos a ver lo que tenemos para ufc 248 venga hasta ahora pues ufc 248 va a ser un eventazo ya nos ha dicho dani várez que él piensa que adasaña es favorito dani que te parece si esa pelea la dejamos para el final y entramos un poco en las peleas anteriores es una de esas carteleras que si vas a estar despierto te la puedes ver entera porque tiene nombres buenos en todos lados tenemos a deron wing que es ese minidece que vimos en chacliddle contra tito ortiz tenemos a huido el ninja canetti peleando para todos nuestros seguidores latinoamericanos que algún día tendremos que empezar a hacer generación de memoria más latinoamericana porque sabemos que nos veis tenemos también a marco madsen que no sé si lo sabes es un peleador europeo de 155 libras que se rumorea que es probable que sea uno de los posibles rivales de joel álvarez porque siendo europeo claro pensando lo mismo que yo el álvarez y estando en la rampa de ir empezando si coger este nombre porque es probable que le damos contra joel y es una auténtica máquina apisonadora pero también está teco quiñones que bueno que es un peleador que tú conocerás porque porque entrena con muchos peleadores latinoamericanos sí creo bueno creo que entrena en tijuana y entrena con muchos luchadores de bueno que son conocidos y amigos de ahí del gimnasio de entran también he visto que está como gimnasio principal el alliance que es el gimnasio de dominicruz y este chico lo conocí yo porque luchó con con nata en el bud que es lo gestiona el mismo manager que yo y la verdad que lo hace bastante bien ahora tiene una pelea muy dura porque el otro ya sabemos que es bastante bastante completo si se enfrenta sino mal y que fue como una revolución de 2018 lo que pasa es que entre la lesión y los positivos de doping y demás no lo hemos podido ver yo no sé si te acordarás en la última pelea que ganó se quedó como cojo e intentó pelear de pie pero se lesionó el pie bastante sí sí y era una escena tipo karate kid que parecía que iba a lanzar la patada así luego en la en la carrera principal ya tenemos a Neil Magny contra Yan Lan Li otro peleador chino para intentar reforzar las ventas ahí que dicen que es el próximo mercado o sea que si te da tiempo a aprender chino lo mismo es ahí donde hay que buscar peleas tenemos también a Benel Darius tenemos también al cabo y oliveira pero tenemos dos peleones por dos cinturones por un lado tenemos el de peso paja femenino que es el que enfrenta a Wei Li Zhang la campeona china contra Joanna Jenjevic qué opinas pues eso va a ser una pelea brutal las dos luchadoras son tienen un muy buen nivel de striker creo que quizás le pueda pasar factura no sé lo como pienso yo como luchador porque Joanna estaba ganando una racha de victorias brutales y tuvo una pequeña caída con una majunas luego vuelve a luchar y luego peleó con valentina sechenco el cinturón en otra categoría de arriba y eso quizás esas tres derrotas le puede a lo mejor pasar factura psicológicamente de ganar todo a luego perder un poco pues quizás tienes que trabajar un poco la cabeza para estar otra vez al cien por cien como antes si luego al final siempre lo podemos justificar no decimos pues rose una majunas vale te ha ganado porque es una peleadora que estilísticamente se adecua muy bien para vencerte y valentina sefchenko siempre ha sido tú un emesis en otros deportes y en este caso como pesa cinco kilos más que tú y es una peleadora como la copa de un pino pues te ha ganado entonces como que lo puedes medio justificar pero sí me da la sensación a mí que wey lizan va como un tiro a arrasar a quien tenga delante y yo no hay en jacic no las dos tienen muy buen nivel pero creo que es como también como el ejemplo de fin e iredo contra contra el otro que es es un toro o sea yo creo que eso no nos calienta a todos es una pelea es una máquina una peleadora que empezó straight weight de la sensación de que tiene posibilidades de acabar todas las peleas 16 peleas 16 victorias tiene antes de ufc 15 finalizaciones la única vez que ha perdido o sea tiene un récord de 21 fue su primera pelea en mma que le puede pasar a cualquiera en una pelea profesional que más en ufc dos victorias por finalización dos victorias por decisión pero en las dos que ha ganado por decisión ha dado tundas entonces al final tienes una peleadora que en una categoría de peso tan pequeño noquea es espectacular sí la verdad que con tan poco peso es difícil y si en mi categoría ya es difícil en esa categoría de más mujeres es que tiene que tener mucha mucha potencia mucha potencia mucho nivel de striking la verdad y yo a nadie en jacic sin embargo no finaliza una pelea suya una victoria desde 2015 en las últimas nueve peleas no ha finalizado a nadie que vale que yo a nadie siempre ha sido una peleadora que pelea a lo largo pelea a los rounds tipo john johns que te va a ganar poco a poco que te va a ir ganando asalto por asalto y con eso también intuye un poco por dónde se va a decantar si tú tienes una peleadora que acaba sus peleas y otra que no claro yo creo que va a ser una pelea con mucho 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 ritmo mucho ritmo no sé cómo lo plantearán por ambas partes pero yo creo que que la luchadora china va a ir a saco a saco sí independientemente favorita creemos que que guay lizan no sí yo para mí sí es una pena porque la otra chica es europea pero tienes ese rollo tú de que te gustan los europeos y los latinos o solo europeos no pero hombre si puedo tener alguien que es más de cerca pues mejor apoyar no sí buena reflexión alguna cosa comentar más de la pelea estilísticamente pues sí que probablemente ninguna busca el suelo aunque güey lizan tenga finalizaciones se va a ser un intercambio arriba brutal hemos visto que güey lizan tiene muy buen control de las patadas laterales que hace mucho daño con la mano izquierda cuando tienes un peleador que con la mano izquierda es capaz de no que aro sacar buenos croches tienes un tesoro ahí si no y te lo piensas para entrarle sí sí veíamos en la pelea contra daniel taylor que es una peleadora muy pequeña pues daniel taylor no podía entrar porque con el trabajo izquierda que tenía güey lizan que era más alta te hacía los golpes de ya y los golpes de no caos o sea al final es una barbaridad y otro duelo que es una locura y que yo creo que va a hacer que la gente esté despierta este sábado es el main event y relaseña contra el romero que es una locura son luchadores ultra potentes y yo el romero con la edad que tiene yo no sé cómo se conserva así y estando tanto tiempo a nivel de competición siendo olímpico y todo que habrá estado entrando desde pequeño y lo veo que está igual o mejor o sea es una máquina y sobre todo muy muy potente de repente está así de repente sale con una rodilla voladora y con la potencia que si te entra una mano da igual que seas adesaña que te puedes sentar en el suelo sí desde luego que yo el romero es como el físico por antonomasia no es una locura absoluta y encima con la edad que tiene leía yo en el blog ufc de de jim enrique jimeno que es verdad que no grueslea mucho a pesar de tener la base de lucha al final es un pelador explosivo que te intenta noquear con rodillas voladoras con los overhands pero no le vemos una estrategia de entrar al derribo si ya vemos como por ejemplo el nivel que tiene de lucha y tampoco entra mucho a derribar porque cuando estamos en luchas de mma ya como que se equipara un poco está claro que si se pusiera hacer lucha derribaría casi todo el mundo pero la gente ya cada vez tiene mejor defensa y si lo mezcla con el strike y las tres y las transiciones y todo eso es más complicado derribar sí pero igualmente aunque tú veas que yo el romero no se prepara o sea no se prepara no hace esos derribos tú te tienes que preparar por si para esa pelea le va a dar por ir a llevarte al suelo total total ahí te tienes que preparar arriba y abajo siempre siempre a defender derribos porque sabemos que si si te entra es un toro y probablemente te va a tirar al suelo y cómo es posible que con ese pedazo cuerpo que tiene tenga tan poco cardio es verdad que los músculos quitan cardio pero es raro que no haya hecho no haya solucionado eso yo creo que su manera de pelear que es muy explosivo y es todo músculo y necesita mucho mucho oxígeno también quizás porque también la edad se nota bastante y creo creo no lo sé la verdad pero está claro cuanto más fuerte más demanda oxígeno y también según la manera que tenga de luchar cómo ves a este israel hazaña invicto artista del caos el ufc no está teniendo tantas finalizaciones creo que son tres de las siete peleas que tiene que de hecho en ufc debutó en el evento en el que yo el romero no quedó de esa forma luke rojo que fue brutal que desagradable es de esos caos que te deja frío que dice porque me dedico a esto ya me quito de la mma ya sí 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 y nada y le hemos visto la bueno cómo venció a robert whitaker que veremos si hay esa ese triángulo de a vence a b por lo tanto vencerá hace porque es lo que decía él yo el romero tuvo diez rondas contra israel hazaña o sea perdón contra robert whitaker y no le ganó y yo en dos en oque agua a whitaker se cumplirá eso yo creo que va a ser esta pelea más de estrategia como van a luchar a cinco asaltos pues yo creo que lo tendrá que desgastar porque si vas a intercambiar el primer asalto te puede llevar una sorpresa pero eso sí el nivel de israel hazaña es brutal de striking no creo que tenga problemas si es más inteligente yo el romero quizás pues lo lo intente derribar y desgastarlo un poco claro pero es lo que decimos si es más inteligente lo intentará derribar como es que es lo que hemos dicho que es que no greslea no intenta llevarse a la gente al suelo si sale la situación claro que lo va a hacer si están en un clinch claro que lo va a intentar pero es que nos podemos imaginar un joel romero que incluso teniendo esas ventanas no las siga que te parece eso que suele hacer de regalar el primer asalto para tener oxígeno de vale yo voy a perder el primer asalto y luego te lo voy a remontar pues para mí yo personalmente no lo haría claro porque ya parece lo lógico tienes en la mente que vas perdiendo un asalto si el otro se cierra cualquier cosa te gano nomás ya has perdido yo personalmente no lo haría él cada uno su estrategia hablamos un poco más de israel la hazaña si te parece que consigue ese knockout contra robert whittaker lo estaba haciendo muy bien era clavo favorito pero fíjate en qué posición más rara conseguía el último knockout no sé si te llegas a acordar que están los dos súper pegados y saca el puño estando al lado consigo golpear a robert whittaker hay mucha gente que dice que sí que este chico es la próxima gran cosa el próximo john jones pero hay otra mucha gente que dice bueno veremos si las pruebas que le quedan le van a estar tan bien o simplemente es un campeón más pues a ver yo creo que va a estar puede estar tiempo la categoría a mí de las mejores peleas y que se lo puso bastante complicado es kevin gastelo que locura si fue brutal aunque al final acabó como así como acabó pero yo creo que se merece una revancha esa pelea me gustó bastante claro pero luego por ejemplo no peleó contra la darren tillis una pelea ya flojísima ya que cada estilo a lo mejor te piensas que va a ser un peleón y luego es la peor de del evento que es según según los estilos también fíjate que curioso que en esta pelea darren tillis aparece más de lo que aparece normalmente porque él ha comentado que menos a yo el romero él se atreve con cualquiera si es que yo el romero si te envían el contrato eso tiene que meterte bajo la cama completamente bueno pues entonces nos quedamos con willy zan y rara lasaña como máximos favoritos para sus peleas pero dos combatazos puede pasar son favoritos pero que puede pasar de todo ahí no te la puedes jugar oye pues danny muchísimas gracias por haberme hecho de analista desde luego que es un lujo contar contigo te seguiré llamando y déjame que termine de despedirme con nuestro patrocinador con fuerza bruta que es una de las fuerzas que permite que esto siga pasando ya sabéis que podéis conseguir todo en su página web que dan la mejor suplementación deportiva y si vivís en madrid os podéis acercar directamente a su tienda física dani nos vemos en otro momento y a ver si me das nuevas noticias que yo sé que tienes cosas que contar pero todavía no son oficiales y seguro pronto vendrán cosas mejores vale dani pues nos vemos en la siguiente esto es generación mma yo soy gonzalo campos nos vemos la semana que viene hasta luego chao campos nos vemos la semana que viene hasta luego chao campos nos vemos la semana que viene hasta luego chao y